Vivo en un mundo al que no puedo entender Yo entiendo lo que pasa aquí Hay un lugar donde pueda escapar y ser El que siempre anhelé ser y nada más Tan solo pido eso, ya no quiero estar ¿Qué puedo hacer cuando el flor destruye mi interior? Busco una explicación Dime si es justo pasar esta situación No puede ser que siempre me quede solo Pon atención a esto, ya no quiero más No puede ser que siempre me quede solo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!